¡Hola familia! ¿Cómo están? Esperemos que estén bien. Les mandamos un fuerte abrazo. Tenemos otra combinación para ustedes, ¿verdad? Y hoy tenemos a nuestra especial invitada, Jennifer Núñez. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Estoy diciéndote un nombre correcto? ¿Jennifer Núñez? ¿Núñez? ¿Sí? Sí. Bueno familia, tenemos una combinación más para ustedes. Sigan practicando y... ¡It looks like this! ¡Gracias! ¡Gracias!